Muy bien, seguimos con más aquí en Al Día de la Revista. Y la red Bolivisión siempre está comprometida con la inclusión de personas que sufren tal vez algún tipo de discapacidad. Y bueno, necesitan una atención especial, pero nosotros queremos ir más allá de eso y enseñar también a todas aquellas personas que conocen a alguien con discapacidad a poder tratar con esta persona. La palabra discapacidad está algo tergiversada y necesitamos nosotros entender en contexto lo que sucede justamente. Y quiero darle la bienvenida a la familia Ortiz o en todo caso a los hermanos Ortiz que nos visitan hoy porque ellos están avanzando en un proyecto muy lindo, muy importante por la inclusión de personas con discapacidad. Le doy la bienvenida a la señora Blanquita que nos acompaña todos los días, tanto en los noticieros, también hoy nos acompaña en la revista y a sus hermanos también, Daniel y Marta Ortiz. Bienvenidos al día. Gracias. Bueno, coméntenos un poquito de este proyecto tan importante que ustedes están realizando para poder tratar a personas con discapacidad. Muy bien. Buenos días, muy agradecida a la institución, al canal por permitirnos estar esta mañana para presentar una primera revista que como familia, como equipo estamos, ahora lo tenemos viendo el proyecto que hace mucho tiempo estaba dilatándose un poco, pero ya ahora lo tenemos. Gracias por invitarnos y esto es un emprendimiento familiar, como usted dice, porque varios del grupo familiar están involucrados en este campo y es por eso que nosotros a través de toda esta información que tenemos en la revista hemos podido transmitir un poco de lo mucho que hay en cuanto a educación especial y en especial discapacidad. Claro que sí, se trata de la revista Sin Barreras, la presentación se va a realizar este sábado y es muy importante porque esta revista tiene un contenido que sensibiliza e informa a toda la población de qué es una discapacidad, cómo poder tratar a esta clase de personas, ¿verdad? Bueno, señor Daniel, ¿qué podemos nosotros observar un poco en este contenido? ¿Cómo nos ayudaría esto a poder incluir a personas con discapacidad? ¿Y de qué discapacidad estamos hablando? Bien, buenos días a todos. Primeramente, gracias a Canal, a Bolivisión, porque tienen un alto compromiso social, ¿no? Y más allá de las obligaciones, tal vez, tienen su aporte también a aquellas personas que por algún motivo no tienen las mismas cualidades que nosotros. Bien, ahora sobre la revista. La revista está pensada para un público en general, para que cualquier persona que la lea se entere de qué es discapacidad. Entonces, a partir de ahí, tomar también la sensibilización como parte de sí, podemos decir, y también enterarse de que hay personas que, al igual que cualquiera de nosotros, igual nos necesitan y merecen una oportunidad en la sociedad también. ¿Qué o cómo podemos, mejor dicho, definir la palabra discapacidad? Porque el contexto está un poco desconocido para todas las personas, ¿verdad? Exactamente. Bien, hasta ahora, hasta ahora, mucha gente utiliza muchos términos incorrectos. Les llaman de todo, pero el término correcto para cualquier persona, para llamarle es persona con discapacidad. Y entonces, de esa manera también se le respeta su dignidad como persona. Claro, es importante. Entonces, como decíamos, la presentación será este sábado y creemos que ahora la señora Blanquita nos realice la invitación a todas las personas que quieran. Y le voy a pasar el micrófono también, porque es importante conocer también su palabra, porque ella nos acompaña, como les decíamos, siempre, todos los días, al mediodía, en la noche. Y también yo creo que va a tener que madrugar para estar con nosotros en la revista. Bueno, muchas gracias. Y bueno, para nosotros es muy importante dar a conocer lo que es la discapacidad y que las personas seamos capaces de estar en el lugar de la otra persona. Entonces, como usted decía, este sábado es la presentación y esperamos que nos acompañe, porque es muy importante que se difunda esta información para que tengamos una sociedad inclusiva. Y eso es lo que queremos llegar. ¿Dónde se va a realizar esta presentación? Perdón, se va a hacer en la Universidad NUR este sábado a las 7 de la noche. Perfecto, muy bien. A ver, yo voy a tomar la revista por aquí, por este lado, a ver, porque queremos mostrársela. Y doña Blanquita, ¿nos puede guiar un poquito? Claro. Puede ser. Esta revista tiene un contenido muy importante, porque usted me mostraba hace un momento que algunas personas, personalidades, se han prestado para poder participar de la creación también, ¿verdad? Exactamente. Tenemos aquí en el contenido, por ejemplo, esto es muy importante, porque cómo tratar a una persona con discapacidad auditiva. Respetando, como él decía, la dignidad y saber la manera correcta de cómo comunicarse con ellos, ¿no? Claro. También tenemos a diferentes especialistas profesionales, también en provincia, cómo se trabaja en provincia con las personas con discapacidad. Artistas, por ejemplo, en el caso del profe Lorgio Vaca, que tenemos el primer mural inclusivo en la ciudad. Es el único. El arte sin barreras. Exactamente. Es el único que tenemos en Santa Cruz y eso hay que valorar, resaltar, ¿no? El trabajo que hace. ¿Dónde está ubicado este mural? Este mural está ubicado en el barrio 2 de Abril, en la zona del Canal Isuto, Cuarto Anillo. Qué bien, qué lindo. Pueden pasar a verlo. Es muy hermoso. El diseño ha sido hecho por estudiantes sordos, también, ¿no? Y el grupo de arte público que ha trabajado en coordinación con la Universidad Gabriel René Moreno. Estaba observando, señora Blanquita, que en la parte de atrás tenemos también, ya para ir cerrando la entrevista, un vocabulario, ¿verdad? El alfabeto, el lenguaje de señas, ¿verdad? Exactamente. Aquí lo tenemos para la comunicación básica en lengua de señas. Bueno, conociendo esto, entonces arrancamos con todo lo que es la comunicación que yo hago, ¿no? Y como él hace también, palabras completas para que la persona que no tiene la oportunidad de escuchar. Claro, es importante, ¿no? Aprender, aunque sea lo básico para poder comunicarse, ya es una ayuda para aquella persona que necesita de nuestra colaboración. Aquí está también la participación de nuestra querida reina de Santa Cruz 2018, Nicole Rosel, que también es una reina de corazón solidario. Y queremos darle también un aplauso a ella, por favor, porque siempre está ayudando también una reina solidaria, ¿verdad? Exactamente. Entonces, gracias, Bolivisión, por ser parte de la inclusión de las personas con discapacidad. Perfecto. Bueno, estaremos presentes entonces este sábado en la presentación de esta revista Sin Barreras, para incluir, para sensibilizar e informar a todas aquellas personas de qué es una discapacidad y cómo tratarla. No se lo pierda en la Universidad NUR. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Perfecto. Seguimos con más para usted. Gracias.